Luna llena de hoy, en escorpión Noche de poder y reflexión En calma relación, se alinean corazones Para huir el pregón El disipador de adversidad Cuenta el narrador Derramará Su vino celestial En copas de cristal Invitará A brindar Por el plenilunio Esta luna y su reflejo Es un espejo estelar Tan intenso brillo Rebota al encontrar Un satélite en la oscuridad De la luz del sol Aunque no está Reverberación Atemporal Así nuestro saber Se alumbra con el rayo de ese sol Interior Que hay en todo A la noche sale y rompe Ah, el horizonte Su farol Una luna gigante Rosada, torna y sol Mensajera del lejano sol Pero cuando amanece Palidez Validez en la luz del sol Validez en la faz lunar No es lo mismo Con su reflejo iluminar Que beber de la fuente real Déjame en otro mundo, lo profundo de mi ser No es lo mismo el espejo que muestra mi antifaz Que el secreto que me da la paz Que el secreto que me da la paz